¿Qué te parece toda esta polémica, Mauricio Israel, ahora en el reality? ¿Te debía mucho dinero? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que lo que yo encuentro lamentable de esto es el relativismo morar un poco en que cae la gente de Canal 13 al preparar un casting donde se trae una persona que evidentemente tiene un conflicto importante a raíz de este problema. Él traicionó confianza, cometió estafa. Es cierto, a lo mejor alguna la ha resuelto y hoy día no tiene ningún problema judicial que le impida entrar al país. Pero sin embargo, él tiene así una carga moral, ética, que creo yo el grueso de la opinión pública se ha formado sobre él. Y es preocupante en el fondo que a través de la participación en este reality se legitime de cierta manera, porque claramente con esto se lava una imagen, su actuar fue absolutamente reprobable desde el punto de vista de la ética. Entonces yo me pregunto, ¿para Mundo de Opuestos 2 no le importa en lo absoluto la historia de este señor y lo trae un reality para transformarlo en una figura por morbo, por show, por rating? Entonces, si vamos por este camino, yo no sé dónde va a terminar. En Mundo de Opuestos 6 tal vez el señor Nakazone vaya a hacer el casting a Punta Peuco entonces, y va a dar lo mismo. Rodrigo, ¿podrías contarle también a la gente que te está viendo de qué manera fuiste afectado por estas estafas de Mauricio Israel en tu caso en particular? En dos partes, hay un tema de un automóvil que ya está resuelto, eso se lo quitaron a él con cara de dinero, se resolvió ahí, eso ya no tiene mayor vuelta. Correcto, ¿pero le pasaste plata tú para comprar un automóvil? No, lo que pasa es que él no tenía capacidad de crédito, entonces el automóvil lo compré yo, pero él iba a pagar las cuotas. ¿Cómo el aval? No, no, ni siquiera, el auto lo mío. Pero él iba a pagar las cuotas y pagó hasta la octava nomás. Y de ahí, bueno, ¿qué encarga con esto? Yo, esto se resolvió afortunadamente con una gestión muy importante de la empresa que creyó en mí, donde estaba este crédito. Y también una acción policial, él iba manejando, lo detuvieron los carabineros, lo quitaron en el auto. Y luego, afortunadamente ese tema se resolvió porque era mucho dinero. Y luego hay una parte que es un préstamo personal, cuestión que ya yo vaya a dejar pasar, yo no tengo ninguna esperanza de recuperarlo. ¿Cuánto plata era? Hoy día yo creo que sumando todo eso debe estar como en cuatro millones y medio, porque hay una parte de plata que viera pasar directamente, pero hay también otra parte importante que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, mientras él tuvo el auto, jamás pagó un tag. Entonces tuve que pagar yo toda la autopista concesionada y era mucha plata. Los trámites, el tiempo que perdí, la cantidad de partes que tenía. Entonces hay un montón de factores que van sumando, sumando y llega aproximadamente eso. Rodrigo, tú trabajabas con Mauricio en ese momento, eran amigos, eran colegas, andaban juntos para todos lados, se tenían respeto mutuo. ¿Nunca habló contigo a raíz de esto? Así como, Rodrigo, ¿sabes qué? Algo me pasó, no sé qué. ¿O se hizo el buen chileno el hueón? Nunca habló conmigo, nunca ofreció una disculpa, nunca tuvo una explicación para esto. De hecho, yo la última vez que lo vi fue su último día en el canal, en febrero del 2008, y de ahí hasta el día de hoy nunca más lo he visto. Ni ningún tipo de contacto he venido con él. Qué increíble, ¿eh? Si ahora lo tuviera frente tuyo y te encontrara con él, ¿qué le podrías decir, Rodrigo? Nada, hasta el turno es partido. Nada, no me interesa ni encontrarme con él ni que me dé una explicación, nada. Lo único que me motiva, de hecho, a estar con usted ahora o a plantear las cosas que he planteado, tiene que ver con este tema que me preocupa a mí. ¿Cómo puede llegar a un canal de televisión a legitimar la presencia de una persona que claramente tiene una carga ética negativa a raíz de todo su actuar? Entonces, a mí me parece preocupante el camino que están tomando algunos programas, que no critico el formato, a mí los realities me gustan. Pero creo que de verdad acá se está cayendo en un terreno peligroso, y eso es lo que me preocupa. Hoy estuvo el abogado de Mauricio Rael en el programa Intrusos y se refirió un poco a las deudas que él tenía. Escuchemos lo que él dijo y quiero después saber tu opinión. Yo he querido dejar súper en claro que tales deudas al día de hoy, prácticamente en su totalidad, se encuentran canceladas. Si hay algo por ahí, obviamente, lo hemos dicho de todas las formas, que la gente o quien sea se acerque, converse con nosotros. Están prácticamente en su totalidad, dice el señor Facio, abogado de Mauricio Rael, canceladas. En el caso tuyo, Rodrigo, hay una deuda que no fue cancelada. ¿Tú esa deuda ya la olvidaste o te gustaría que te la pagaran? O sea, yo en realidad no voy a golpear la oficina del señor Facio, a esta altura del partido, bajo ningún punto de vista. Si quieren agregar algo, que me llamen. Evidentemente que a lo mejor yo en el orden de prioridades voy a estar muy abajo, porque en el fondo no hay ningún papel para esta parte de la deuda. Claro. ¿Cierto? Pero, bueno, la verdad es que yo ya perdí la esperanza. Básicamente, de verdad, yo ya perdí la esperanza y no puedo quedarme pegado en este tema. Permíteme un segundo, Rodrigo. Es que acaba de decir algo importante y le pregunto al abogado Aldo Duque, que lo tenemos acá. Dice, no hay papeles que avalen esta deuda. O sea, es solamente un tema de palabras. ¿Qué se hace en estos casos? Es una obligación natural que se conoce. Cuando no está documentada por escrito, las obligaciones de dinero en Chile se aprueban por escrito, sobre determinadas cifras. Y si no hay nada escrito, no hay obligación, excepto que espontáneamente, libremente, el deudor reconozca la existencia de esta obligación. Si no es una obligación natural, que no da título. Lo único que permite es que si le devuelven la plata por libre, propia y espontánea voluntad del deudor, entonces no puede solicitar al deudor la devolución. Pero, como toda obligación natural que no se sustenta en un título, no es exigible. Por lo tanto, lo que está diciendo el colega es, probablemente, todas aquellas obligaciones de dinero que constaban en un título, las tienen pagadas o solucionadas. Pero, aquellas obligaciones naturales, como la que plantea el periodista, lo más probable es que nunca sean solucionadas.